Nakamas Oda ha hablado Oda ha dicho por qué va a haber este parón de tres semanas y bueno al principio habían surgido bastantes dudas, ¿no? bastantes cosas teorías sobre qué había podido ser la causa, la razón de por qué, pues bueno, pues Oda, perdón lo que quería decir, perdón pues que no se sabía la razón concreta, se había filtrado el mensaje de que sí que iba a haber un parón pero desconocíamos todo y bueno, Oda finalmente ha mandado un comunicado explicando cuál es la razón de esta pausa, con lo que Nakamas vamos a ello, la razón de la pausa es algo realmente bueno, sencillo y es que le sale de los cojones, Nakamas quiere descansar porque puede, porque es Eichiro Oda, buenos días Nakamas, soy el quinto emperador y hoy os traigo la carta a la noticia que nuestro querido Eichiro Oda-chan, Shama Arigato Oni-chan ha publicado mediante la Jump y bueno que mejor que leerlo, ¿no? la primera parte es literalmente las razones y las causas por las que decide tomarse este descanso y la segunda parte es algo un poco más spammer, la verdad que bueno que lo leeremos igual, igual pues porque es parte del mensaje. A todo esto agradecer a Poneglyph que son los que han traducido pues la carta que ahora mismo voy a leer, ¿vale? A descansar Hola, les informo que me tomaré tres semanas de descanso. Sucede que tras lo ocurrido a Toriyama Sensei, siento que ha dejado consternada a mucha gente y estoy seguro que muchos de ustedes, mis lectores, también se han preocupado por mí. Eso sí, les debo dejar claro que no estoy enfermo ni nada de eso. Simplemente siento que debo darle mantenimiento a mi cuerpo Aunado a eso, tengo pensado revisar la historia porque debo meditar para saber qué va a ser el tesoro One Piece, es decir, voy a estar muy ocupado Otra cosa, sé que mucha gente no tiene ideas sobre los personajes y sus aventuras antes del arco de Hed, pues a todos ellos les tengo una gran noticia podrán leerlos y vemos que nos pone ahí pues como esa cosa, ese dibujito donde se paran por un lado Ribrogi por otro Hara, Rob Luce ahí en medio pintando nada Hed y luego el Gorosei Esta es la parte pues interesante digamos, básicamente donde Oda nos explica un poquito pues que por un lado por lo de Toriyama y por otro lado pues porque le sale de los reales huevos, va a tomarse tres semanas de descanso con una cosa que hay ahí de mención al tesoro One Piece que es un poco extraña pero ahora vamos a hablar de eso, primero leemos lo que queda de carta y ya hablamos Como tan solo deben entrar al sitio de la Jump Plus o en el Zebrak ya que estarán disponibles a partir del 2 de Abril hasta el 21 del mismo mes, el único inconveniente es que solo podrán leer capítulos pasados, además deben recordar que en Netflix pueden disfrutar del live action de One Piece No solo eso, hace poco han añadido mi viejo one shot llamado Monster junto a todo ese material en el canal oficial de YouTube conmemorando su octavo aniversario Estarán disponibles todos los episodios del anime en el ciclo Anytime One Piece el cual estará abierto por primera vez para todos, no es genial? LOL, se anunciará en nuestro TikTok el 23 de Marzo, nos vemos en tres semanas en la Jump Ichiro Oda por lo dicho, lo último pura paja, o sea, nos la pela sin embargo, esta carta es cuanto menos tranquilizadora y el propio Oda sabe eso porque en el propio escrito anuncia que se va a tomar tres semanas por lo de su maestro Sensei Akira Toriyama y pues porque quiere descansar un poquito para preparar bien un poco la obra y lo que queda por delante haciendo especial énfasis en que no le pasa absolutamente nada en temas de salud y eso, bueno, es que yo creo que ya todo Oda mismo sabe que hasta aquí en España, en Latinoamérica y en todos los lados le tenemos entre algodones al pobre Oda o sea, que no le falte y no le pase nada entonces, releyendo la parte un poco más loca de la carta que esto seguramente dé pie a malas traducciones o confusiones en errores de traducción explica esta parte la parte un poquito más como bronce dorada, digamos aun nada, eso tengo que pensar revisar la historia porque debo meditar para saber qué va a ser el tesoro One Piece obviamente Oda sabe lo que es el tesoro One Piece quiere decir, lleva 26 años de historia seguramente desde el principio sepa lo que es el One Piece Oda nos rozó el One Piece poniéndonos a Roger frente a él riéndose es decir, Oda por supuestísimo que sabe lo que es el One Piece esto seguramente sea algún pequeño error de traducción de, pues de Río Poneglyph o una mala interpretación o cualquier cosilla que puede pasar en cualquier lado y de hecho Nakamas he traído algunos comentarios de Nakamas pues al anunciar yo este mensaje también pues varios Nakamas han contestado cosas he seleccionado algunas de las respuestas y opiniones de los Nakamas para que leamos un poquito qué piensa el fandom lo primero y más importante de todo One Piece Wiki Admon dice lo siguiente no es que Oda ya deba saber qué es el One Piece exactamente sino que hasta nosotros podríamos ser capaces de descubrirlo ya y agrega pues un comentario que hizo Oda en un concurso anual de Japón de conocimiento de One Piece el cual pues destaca esto en el One Piece Knowledge King un concurso anual en Japón sobre conocimientos de la serie de 2021 Oda comentó que aquellos más conocedores de su obra podrían responder ya sobre qué es exactamente el One Piece vamos que realmente Oda tiene clarísimo lo que es el One Piece eso no tiene que preocuparnos con lo que la opción más correcta y verdadera es la que nuestra Nakama carcajada sigilosa ha escrito aquí más que qué es el One Piece se referirá al final de One Piece quiere enfocarlo bien y que no le queden flecos y es que efectivamente la recta final de One Piece es ya es una realidad aunque claro de una serie que lleva 26 años pues la recta final no va a ser un año van a ser 3, 4, 5 años y todo eso hay que prepararlo y hay que programarlo y claro hay mucha cosa que va a contar ahora mismo Oda es decir Oda es consciente de que estamos en el momento en el que ya no hay que abrir misterios tal vez algunos sí pero no hay que abrir misterios sino cerrarlos y dar respuesta a las cosas más importantes más gruesas de toda la historia de One Piece siglo vacío los D cositas de Joy Boy Laito Ito los Poneglyph Laugh Tale y muchas más cosas las cuales actualmente Oda va a tomarse 3 semanas de descanso seguramente aparte de patocarse los huevos durante una semanita eso vamos lo tengo claro y merecidísimo también precisamente para ir perfilando con sus editores pues como pueden ir estructurando estas cosas que realmente llevamos pues 27 años casi esperando a que Oda revele con lo que me parece lo más normal del mundo un parón así incluso si hace falta más parones más adelante pues que los haya sin ningún problema mientras la historia esté bien escrita y bien contada y tengamos un Oda relativamente descansado yo creo que los parones son totalmente justificados Don Robert dice esto Oda se va a meter a ver teorías de fans para saber qué es el One Piece va loco la verdad que iría todo chetao iría o sea vamos iría fumadísimo iría o sea sería Dios si Oda decide hacer realidad dos o tres teorías bastante populares de One Piece no porque él las tuviera pensadas y las teorías sean acertadas sino porque Oda ha visto las teorías y ha dicho puta que buena voy a ponerlo luego tenemos al fan menos esquizofrénico de todos vale el cual dice lo siguiente me parece genial que se tome unas vacaciones pero porque escribió con colores diferentes ahora no puedo dejar de pensar que nos está dejando un mensaje oculto si es la nueva bandera LGTBIQ plus del mundo de One Piece los colores que ha puesto aquí y Wismi dice una cosa que me parece interesante que va un poco hilada a lo que he explicado pues de reestructurar y preparar un poco como contar todas las cosas pero con un detalle extra que está relacionado a estos últimos capítulos y que me parece interesante dice esto a mí me da la sensación de dos puntos vamos a ver vamos a recapitular toda la información porque lo que tiene que contar Vegapunk es muy tocho y no quiero que se escape en nada si es así que tome todas las pausas que necesite para que todo salga como él quiere básicamente lo que hemos dicho de reestructurar un poquito todo pero para poder contarlo pero claro tenemos una pieza clave tenemos a Vegapunk supuestamente a punto de decir algo muy tocho que luego como sea un bait y diga cualquier chorrada me voy a cagar en todo espero por lo menos que si dice una chorrada sea graciosa y nos ríamos pero no vamos a engañarnos que es bastante probable que diga alguna cosa interesante hypeante y que seguramente toque de manera seria el siglo vacío el Gorosei y demás y de ser ese el caso pues también vería muy lógico que Oda diga a ver vamos a tomarnos una pausa vamos a tomar tres semanas de descanso al igual que hay diez minutos de preparación en la propia historia del manga para contar todo esto para poder estructurarlo bien y plantearlo porque igual lo que dice Vegapunk afecta a todo el mundo y entonces pues hay reacciones de personajes de manera externa el propio Im Kurohige Shanks los revolucionarios entonces también tal vez habría que pensar todo eso si Vegapunk lo que revela afecta realmente a todo el mundo López directamente nos quita las dudas del medio y dice las traducciones en inglés que vi no dicen el One Piece sino One Piece pensar sobre qué es One Piece entiendo yo no el tesoro sino en general exacto también puede ser un poquito pues eso pues aparte de la historia en general tal vez replantearse un poco pues como cuando una empresa o cuando tú con tu grupo de clase o lo que sea nos juntamos todos para hacer un balance del año y pensar en cositas a futuro pues ese balance del año en vez de en diciembre o en enero pues se hace en marzo porque tal vez reuniéndose con sus editores y su gente de confianza pues lo mismo consigue hacer algunas cosas importantes cara al futuro de la obra es decir cosas que no tenía pensadas meter o no meterlas de esta manera y pues en estas tres semanas pueden haber conversaciones clave conversaciones importantes que puedan ayudar a que todo esto cambie a mejor en resumen Nakamas tenemos que alegrarnos por este descanso y no preocuparnos porque como bien recordaréis ha habido anteriormente diferentes descansos los cuales tenían que ver o bien con la salud de Oda como el primer descanso que hubo hace muchísimo tiempo en el arco de Shabaudi o sea la mayoría de nosotros no sufrimos este descanso pero el primer descanso de todos fueron cuatro semanas y fue justo cuando Kuma separó a los Mugiwaras imaginaros el drama y el trauma que tiene que ser que te separen a todos los Mugis y de repente cuatro semanas de parón pues ese existió y ese fue porque ingresaron a Oda porque tenía graves problemas de salud y después al terminar Wano tuvimos un parón pues para que Oda pensara un poquito la estructura de la saga final es decir un poquito similar a este parón pero luego hubo otro también enfocado en el live action de One Piece algo que a mí pues me gusta que Oda esté involucrado en el live action pero no me gusta que se haga un break para que se involucre en eso porque eso implica que es un break no para descansar sino para trabajar aún más y luego el otro break que tuvo también para operarse de la vista y como dijo la coña de ponerse rayos láser cosa que igual es verdad y todavía no lo hemos visto pero vamos que hay parones de todo tipo como veis y siempre y cuando sean parones para mejorar la historia que Oda pueda hacer una rebajada de marcha en su cerebro y poder descansar un poquito ver las cosas más claras y reestructurar a futuro la serie pues creo que como he dicho antes son descansos que se merece Oda sin ninguna duda después de 27 años prácticamente trabajando sin parar con lo que ni yo ni tú Nakama somos quienes para echar la bronca a nuestro querido Ichiro Oda sobre este descanso con lo que Oda descansa todo lo que quieras y más que te queremos sano y en principio Nakama suelis hasta aquí llegaría este videito es un video cortito es el mensaje que había que leer junto a mi opinión y la de algunos de los Nakamas con lo que nada me encantaría pues que opinéis sobre este tema un poquito ahí en los comentarios que os parece este descanso lo veis bien lo veis mal sobre todo pues mensaje tranquilizador por parte de Ichiro Oda así que podemos respirar tranquilamente recordad importante que mañana si que hay capítulo mañana es el capítulo 1111 que lo leeremos como siempre a las 5 de la tarde en el YouTube morado anteriormente salían los jueves filtrados ahora los viernes con lo que hasta el sábado domingo no podré traeros la review pero que no cunda el pánico porque la tendremos por supuestísimo en Nakamas así que nada si os ha gustado este videito suscribiros darle a like pero sobre todísimo insisto suscribiros para estar al tanto de todas las noticias de One Piece que no son pocas muchísimas gracias por haber estado aquí Nakamasuelis un saludo y nos vemos mañana hasta mi próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!